¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo una review, unas primeras impresiones de Pokémon Leyendas Arceus sin spoilers. Ojo, no voy a hacer spoilers, tranquilos, os podéis quedar porque aunque el juego se haya filtrado y esté todo el mundo jugando y haciendo vídeos ahí pim pam, spoileándolo todo yo no os voy a spoilear nada sobre la historia, sobre la trama, sobre las mecánicas nada, tranquilos, porque si hay spoilers en un vídeo os voy a avisar, ¿vale? En este vídeo os podéis quedar tranquilos y vamos a analizar tres cositas ¿Vale? Tres cositas que, bueno, he jugado como unas cuatro o cinco horas creo que es suficiente para analizar estas tres o cuatro cosas pero ojo, son primeras impresiones, a lo mejor de aquí al final de que lo juegue pues podréis tener una review, un punto de vista diferente, ¿vale? Pero os voy a dar, digamos, una opinión para saber si merece la pena comprarlo porque creo que ya tengo una respuesta con las pocas horas que he jugado y os podéis imaginar qué respuesta es para tener una respuesta quiero decir, si yo, bueno, vamos al lío vamos a analizar tres cositas, ¿vale? La primera es la historia, cómo pinta la historia obviamente no la he jugado entera, por tanto no puedo hacer un juicio de valor completo pero sí puedo deciros unas primeras impresiones sobre la historia Dos, la sensación de mundo abierto, que es una de las cosas que, bueno, que más se criticó, ¿no? De la zona silvestre de Pokémon Spada y Escudo y que creo que ya, pues después de haber estado bastante rato jugando el juego puedo deciros cómo se siente de primeras, digamos Y por último vamos a analizar ese arte que tanto se ha criticado y que creo que merece la pena comentarlo un poquito por encima, ¿vale? Entonces, empezamos con lo que viene siendo la historia y es que lo que voy a decir, lo único que voy a decir es que tiene muy buena pinta para empezar Los personajes que yo he conocido tienen mucha personalidad en el juego ahora las caras tienen mucha más expresividad y eso da más trasfondo a los personajes y como una sensación clara de cuál es esa personalidad eso que están pensando en cada momento da más pie a momentos cómicos con un poquito más de, no sé, un poquito más de fuerza de lo que se nos ha presentado hasta ahora así que en ese aspecto le doy muy buena puntuación de momento Luego la historia, por cómo la plantean al principio ya no parece la típica, no sé, los típicos personajes de Oh, somos todos amigos, todo es genial No, parece que tiene un plus de seriedad esta historia y me gusta, me gusta Como siempre, estas son primeras impresiones 4 o 5 horas de juego nada muy profundo pero la verdad es que, bueno en torno a eso, yo lo único que puedo decir es que de momento pinta muy bien así que ya solo por unas primeras horas de juego merece la pena ver cómo lo ha planteado Game Freak os dais cuenta enseguida que no es un juego exclusivamente para niños, básicamente ves algo más Luego, el tema de las mecánicas y el mundo abierto Pues chicos, aquí tengo que dar un punto muy fuerte a este juego, un punto muy, 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 muy alto muy grande, una puntuación enorme porque yo creo que se la han sacado La sensación de Zelda Breath of the Wild es increíble o sea, es una sensación de libertad absoluta de exploración absoluta donde realmente no tienes cómo decirlo no tienes una zona que digas ostras, voy a ver qué puede haber por ahí qué Pokémon puedo encontrar qué objeto que no haya visto no lo sé o sea, mi sensación nada más empezar el juego es que la sensación de mundo abierto es brutal todo muy extenso mucho por explorar secretos por descubrir me gusta me gusta ya sabéis que yo he criticado mucho Espada y Escudo y que una de las claves de las que yo más criticaba era principalmente esa falta de exploración donde todo era monótono todo era exactamente igual y no había ningún misterio aquí no aquí te metes en un mundo donde de repente te puede sorprender un Pokémon especial un objeto especial algo que no hayas descubierto y eso es eso es increíble te das cuenta desde el primer minuto ojito porque tú piensas no, a lo mejor pues al principio no, desde el minuto uno cuando te dejan suelto ahí por el mundo dices ya está o sea, aquí ya puedo ponerme a explorar y tirarme una hora antes de empezar la siguiente misión es brutal eso eso es un mis dieces pero voy a poner aquí un mini pero y es que llevo muy poco tiempo jugado espero que no se haga repetitivo en cuanto a lo que viene siendo las zonas o sea que no que no sea todo muy monótono o que las mecánicas se me hagan monótonas yo espero que no porque todavía yo por ejemplo no he llegado todavía a tener ninguna Pokémon Tour ni nada por el estilo entonces me falta un punto más de exploración todavía por testear para daros una review completa que ya lo haré tranquilos porque ya lo haré pero bueno esto que os sirva pues de pues ese poneros esa miel en la boca para que viváis lo que yo estoy viviendo ya y que está muy pero que muy guapo luego junto al tema del mundo abierto voy a comentar el tema de las mecánicas el tema del combate lo voy a comentar un poco por encima que las sensaciones en combate me flipan chicos de verdad o sea de verdad yo creo que es la primera vez que sientes como una escena Pokémon real como si fuera lo más similar a vivir no sé cómo explicarlo como que estás viendo Pokémon en la vida real que están los Pokémon ahí luchando tú te puedes mover mientras están luchando y incluso si tu Pokémon hace un ataque y te pones en medio te pega a ti o sea es brutal o sea nada el juego las sensaciones son increíbles han reducido en teoría muchos ataques han colapsado todo mucho pero lo han dejado tan bien chicos por lo que yo veo o sea lo han dejado tan cerradito con una sensación tan buena que yo creo que es que lo han hecho verdaderamente bien y esto es algo que yo no me imaginaba que podía pasar o sea yo tenía muy bajas expectativas en cuanto a este tipo de cosas y la verdad es que yo creo que se la han sacado muy fuerte y por último chicos vamos a analizar el arte vale el arte a ver ojo tiene cositas que chocan un poquito vale de momento se me ha hecho algo monótono solo un poquito y llevo 4 o 5 horas de juego supongo que cuando descubra otras zonas no sé otros ambientes pues se renovará esa sensación de novedad pero a ver está muy bien vale está muy bien en cuanto a que han sabido lo que hacer yo creo que han sabido homogeneizarlo mucho han sabido encontrar ese estilo medio cartoon que no sé un estilo que está bien que queda bien en el juego que está armónico con cómo son los Pokémon con cómo son los personajes está muy bien y luego el tema del rendimiento con el arte se nota que no es el 100% o sea se nota que podían haberlo mejorado un poquito hay cierto popping determinados elementos que bueno es molesto no lo sé realmente no lo creo o sea realmente creo que es un juego muy disfrutable incluso aunque tenga esos defectillos de momento no le estoy dando importancia otra cosa es que de repente pues algún tipo de animación sea lamentable como pasaba en Spadia Escudo no sé alguna cosa quede como pegote pero está muy bien de momento estilo ojo eh estilo no llega ni a la altura del betún pero estilo Breath of the Wild todo homogéneo los objetos por ejemplo que recoges no quedan como pegote se nota que están ahí y los descubres diciendo coño si esto se puede coger y parecía integrado en lo que viene siendo el entorno también le doy muy buena puntuación y creo que es un juego que a día de hoy con las 4 o 5 horas que he jugado ya merece la pena la verdad yo lo recomiendo mucho es una sensación de Pokémon una sensación de estoy jugando a Pokémon diferente muy diferente y que merece la pena de verdad o sea yo os lo digo he jugado muy poco a lo mejor cuando termine la review digo bueno cuidadito porque la historia tiene tal tiene cual no lo sé de momento no lo sé pero ya lo que he jugado chicos es para animaros a que este juego merece la pena y ya estaría compañeros hasta aquí esta es mi review una review muy por encima unas primeras impresiones como bien he indicado donde creo que vamos creo que os debo recomendar la compra de este juego pero bueno siempre tomadlo pues con pinzas si hay alguna review completa y del juego entero y eso es dinero es un juego que cuesta dinero así que bueno está en Amazon bastante barato creo que está por menos de 50 euros creo que eso es de valorar pero bueno que cada uno decide lo que se quiere gastar y todas esas cosas no me enrollo más así que nada espero que que os haya gustado este vídeo que os haya servido un poquito que os haya puesto esa miel en los labios para los que no hayáis podido jugarlo y el que lo haya jugado dejad en los comentarios que os parece a vosotros si creéis y si estáis de acuerdo conmigo o no y nada nos vemos en el próximo vídeo compañeros chao 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 chao